La Mujer Metralleta ¿Estoy seguro que querís conocerme? ¿Oís perder las bolitas, corazón? ¿Y qué está ahí metido? ¿Para el mafioso? ¿Para el argentino? Sí, tenés razón. Chico Gana es un mafioso de mierda. ¿Dónde está la mujer metralleta? Hay una diferencia entre ser cojonudo y ser el pelotudo más grande que entró a esta tanguería. ¿Me escuchaste? Quiero que me des una razón para dejarte con vida. Yo soy un buen cabrero, soy DJ. Vivo con mi mamá. No, no, no.